Me dicen el rey que pago, en la que te contaste, con sargos y parientes, la que me llama un teclado. Y me suena así en la sierra, en el pueblo de la iglesia, y en el negocio doliando, se va limpando la muerte. Que vengen con patigrillo, a cantar de mis corridos, que hay abrigo y su cabeza, cambiando botella de vino. ¡Ay! ¡Salud, mita, compadre! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, mi bebo! ¡Gracias! ¡No lo pareces! ¡Sí! Y no me va animando, pero también tengo que irme Aquí yo estoy pensando, porque es un hombre que va a irme Y en que me ha apoyado, por este lugar, que es el mundo preciso No me he sabido arrancar Y cuando me lo sacan fuerte, porque es un hombre que va a irme Y cuando se dejo mi cabello, y si nada la cosa se debe sorprender Porque es un hombre que va a irme Un placer de tu lejos, ahí te amo Oiga, pariente